De las gotas de lluvia que yo vi al caer al mirar que bañaban tan suave tu piel y sentirla tan tibia me acerqué hacia ti ¡Ay, qué bonito! Al besar esos labios que saben a miel al mirar esos ojos de gritos mi bien te tomé entre mis brazos, te besé otra vez ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es besarte! ¡Qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es besarte! ¡Qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte! De las gotas de lluvia nació nuestro amor y cantando entre nubes que vio la ilusión y al pasar de los años grandes se volvió ¡Ay, qué bonito! Al besar esos labios que saben a miel Al besar esos labios que saben a miel al mirar esos ojos de gritos mi bien te tomé entre mis brazos, te besé otra vez ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es besarte! ¡Qué bonito es tenerte tan cerca de mi alma y poder abrazarte! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es quererte! ¡Qué bonito es quererte tan cerca de mi alma y poder abrazarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!